La hermana Gális, ¿está lista? Vamos a cantar. Santo eres mi Dios. Le doy gracias a mi Dios primero, que me ha dado esta parte, también a mi pastor. Y todo lo que está aquí también para que la oiga esta parte, me voy a cantar. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Santo eres. Aquí no hay muertos, no estamos vivos. Gloria, gloria, gloria. Vamos a seguir a fiesta. Es una fiesta que tenemos esta noche. Una vinilita, aleluya. Gloria a Dios. Vamos a cantar el vino de Gloria, el 185. Alabado Dios. Los que lo saben, lo pueden cantar. Oh, bondad tan infinita, hacia el mundo hay amor. Dios, Dios en Cristo ha revelado su eterno, santo amor. Dios, Dios en Cristo ha revelado su eterno, santo amor. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!